Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor dime quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor dime quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo el momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor dime quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor dime quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quiero me tu, papi, quiero me tu Abrazame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor dime quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor dime quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video